Me has enamorado, me has atormentado, me has dado la vida y me la has quitado Me has llevado al cielo y me has regresado, me tiraste al suelo y nada ha pasado ¿Por qué estás tan sorprendido de que sigas puesta arriba? Lo que tú no sabes niño es que yo Tengo siete, 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 siete vidas pa' quererte Tengo siete, 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 siete vidas Tengo siete, 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 siete vidas pa' quererte Tengo siete, 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 siete vidas Ando chica por los siete mares, buscándote sin poder encontrarte Volviéndome yo loco sin tus besos, sin tu amor y ese amor intenso Yo ya estoy que no aguanto más, me estoy poniéndolo y no te puedo olvidar Solo hazme una señal, que te llego donde te cuento y te voy a buscar De tus besos dulces quedé cerrada y de tu sabor yo sigo atrapada Estoy al acecho y recupera y a pesar de todo no pasa nada ¿Por qué estás tan sorprendido de que sigas puesta arriba? Lo que tú no sabes niño es que yo Tengo siete, 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 siete vidas pa' quererte Tengo siete, 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 siete vidas Tengo siete, 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 siete vidas pa' quererte Tengo siete, 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 siete vidas Tengo siete días de la semana Pa' despertarte en la mañana Siete mares pa' encontrarte Por si un día te me escapas Tengo siete maravillas Tengo lo que no imaginas Tengo tanto pa' darte Porque tengo Tú serás pa' mí como yo pa' ti Sabes que sin mí no puedes vivir Que por más que tú brinques por ahí Conmigo es que tú te vas a morir No digas que no Y te resistas que tú eres mío Aunque no lo digas Aunque tú tengas muchos en tu lista Yo soy el nena que aquí te conquista José Luis Tengo siete, siete, siete Siete vidas pa' quererte Siete vidas pa' quererte Siete vidas Siete vidas pa' adorarte Siete vidas pa' quererte Y ya te mares pa' encontrarte Siete vidas Siete, siete, siete vidas pa' quererte Siete mares pa' quererte y ya do' la vida mía Siete vidas Tengo siete, 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 siete Siete vidas pa' quererte y ya do' la vida mía Siete vidas pa' quererte y ya do' la vida mía Siete vidas